Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Entonces me estás diciendo que va a morir HBO Que ya no va a tener su detective Yo no sé, mira, yo nomás leí rumores en internet ¿Qué está pasando? Estoy preocupado Ya nomás vale Ya nomás van a tener el último episodio de Game of Thrones una y otra vez Lo único que va a tener HBO Plus Y con el vaso de Starbucks A eso llegamos, eso querían, lo lograron, lo lograron Sí, lo van a regresar, lo van a poner en todas las escenas Va a traer un cup holder del dragón y ahí va a traer a Nelly su Starbucks Hey, bienvenidos, welcome a Historias del Más Over Here Su lugar predilecto, favorito y más bonito Para escuchar todo lo que está pasando en nuestro mundo Y el The Underground Así se llama The Underground The Underdark The Upside Down Y traigo unas notas bien chidas, güey, la net Ay, está chido Vámonos a Missouri, Estados Unidos Con esta nota que mandó Monse Espejo Pues resulta que un empleado, güey, de una empresa que se dedica a rentar carros Fue arrestado el lunes Después de que el vato notó que todos sus compañeros, güey, andaban bien estresadotes Y le echó el SDA al agua de la compañía Y drogó a todos, güey, ¿no? Vean, no estoy diciendo que lo hagan No, no lo hagan Nunca drogues a alguien sin su consentimiento Pero está increíblemente divertido Lo hizo porque estaban muy tensos, tenían mala energía Y la intención del joven era, pues, suavizar el ambiente de trabajo, güey, porque se lo pasarán chido todos Y eso mejora las ventas, lo cual le va bien a toda la compañía Pues lo único que pasó Sí, mire, compa, compra este carro, le juro que vuela, yo lo vi ayer Cambia de color Sí, es tornasol, güey, es tornasol Y pinta Y creo que está hecho de esponja El interior de peluche, no sé Pero bueno, resulta que, pues, no, no se relajaron No tuvieron mejores ventas, solamente fueron ingresados a urgencias Porque tuvieron mareos y confusas visiones, güey Hay una hiena metálica detrás de mí, y había un jaguar y un hip Me querían comer Sí, se tripearon, güey, se tripearon, no saben qué pedo, güey Y pues que si no te dicen qué está pasando, imagínate qué horrible, güey Pues, de hecho, el empleado de 19 años Dicen que, pues, era el principal sospechoso porque era el que ponía el garrafón de agua, güey ¿Para qué? ¿De 19 años? Sí, tiene 19 años y lo vieron Y traía una camisa tie-dye Era el más buena onda Güey, pero mira, nada pendejo O sea, el vato nomás puso el garrafón con el LSD Pero él no tomó agua de esa agua ¿A él no? No, fue enfrente y se compró una botellita de agua Pues para estar cuidando, él era el guía espiritual Simón, el manso, ¿no? Sí, fue por paletas para todos Simón, era nota, güey, la neta me dio un chingo de risa, güey Vámonos con la siguiente A la madre, güey La historia es del más acá pasado Estábamos diciendo que porque chingados enaltecíamos a la gente pendeja, güey Ajá Por ejemplo, a la ñac, ñac, ñac Ajá Pues, ¿qué creen, güey? La señora católica Ajá Las Frozen son lesbianas Sí Debutó como DJ, mamón Erika Edith Se volvió viral porque debutó como DJ En un bar de la comunidad LGBT, güey ¿What? Ajá, Simón ¿Qué? Simón, en la Ciudad de México ¿Por qué la dejan? Pues porque la mujer es popular en internet, yo creo, güey No sé, güey Va en contra de todo lo que representa la comunidad ¿Pero qué? ¿Qué le mixea, güey? ¿Granito de mostaza con qué? No seas cabrón, güey No seas cabrón, güey Me aventé el primero de acá Como que los primeros minutillos del video para verlo, güey Ajá Y sale una canción así como de algo sagrado Sí Sí, sí, algo como sagrado Y luego la güey la hace acá, güey Se pone las manos así como si estuviera rezando Y se voltea Y luego la hace para arriba Acá como una misa, güey Así, cabrón Tu, 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 tu Nuestro todio, bro Tu, 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 tu Pues resulta que Ella fue al bar ese, güey Porque Dios le dijo que hay que ir donde está el pecado Y chingo, mi madre, si no dijo así la doña Y el pecado llegó, le dijo Ay, sí, señora, venga, usted haga aquí cosas Exacto Por eso yo voy a donde está el pecado A ferias, discos, bares Pero no voy a tomar para que no inventen Ni a llevarme a ningún muchachón Tan solo llevo el Espíritu de Dios Para que se santifiquen Y se echen a tachas Ajá Unas pistas ahí, güey Bueno, no puedes, se le caen, ¿no? Si se las das Se las tienes que caer en la boca Tiene los hoyitos Eh, pues La gente empezó a comentar el video, güey Con el comentario Con los comentarios que El hashtag que decía Ganó el Diablo Banda Bueno, pues ya se metió de DJ, ¿no? Y que se aviente el rosario completo Fueron algunos de los comentarios que tuvo La señora católica Que asegura que las Frozen son lesbianas Lo dije ayer Digo, bueno, ayer En el episodio pasado Sí La gente no sabe separar el mame de las mamadas Ajá Ajá Pues bueno O sea, le están dando dinero A una persona que está en contra De las personas que le están dando dinero Ajá Y no nomás dinero, fama Ajá Y ella va porque Está mal lo que están haciendo O sea, los voy a divertir Pero con mi música Y ese Los voy a sanar Ese jijijijijajaja De jaja, la tuvimos aquí Pero luego la conoce más gente Que lo no sabe Quién sí le va a hacer resonancia A su mensaje De odio No, deja tú de odio, güey De desinformación, güey No, de odio, güey Porque más que nada es odio Su desinformación va inclinada A crear odio Sí, güey Pero bueno Vámonos a Colombia, carnal Este A través de un video Que está circulando En las redes sociales, güey Un taxista está Es como un taxista relatando Que llevaba un pasajero, güey Y que el pasajero Le dijo Podemos parar tantito aquí al cajero Necesito sacar dinero El pasajero iba con una mochilita, güey Se bajó al cajero Y ya no regresa al taxi, güey Entonces el taxista Después de estarlo esperando una hora Va, voltea Y ve que la mochilita, güey En realidad es una de esas mochilas Como para cargar perritos Y había un perrito, güey Con una carta De cómo cuidarlo No O sea, lo abandonó ahí en el taxi, güey Simón El conductor se dio cuenta Que Pero le dejó una cartita De cómo cuidarlo O sea, si lo quería Nomás no podía tenerlo Sí, Simón Sí, la cartita Tenía unas recomendaciones Que eran Limpiar sus patitas Cariños Cada dos horas Rázquenle atrás de la oreja Le dices Cadungui Es como le gusta Pues prácticamente Limpiar sus patitas Después de cada salida Darle agua Tener cuidado con las puertas Porque podría escaparse Los sábados Mezclar sus croquetas Con un sobre Porque está acostumbrado Los sábados Los sábados, güey El taxista Se quedó ahí esperando A la persona, güey Se estuvo esperando Un chingo Pues como que Pues pensó que a lo mejor Era una broma, güey O que él lo estaba cuidando Y resulta que no, güey No regresó el dueño Nunca regresó Y pues desafortunadamente El perrito Pues fue abandonado Pero el taxista Dijo, güey, pues A lo mejor esto Me tocó a mí Ahora yo soy el que Le toca, ¿no? Y se lo va a quedar El taxista, güey ¡Yes! Es una historia triste Se va a llamar pasaje El perro ahora En vez de eso Lo vino El pasaje Pero sí, güey Bueno, tiene final feliz Sí, amor Espero que sí le esté dando Con sobrecitos Su treat los sábados Ahora vamos con Una nota que mandó Pedro Escamilla Esto pasó en Brasil, güey Pues la policía brasileña Rescató A una mujer Y a sus dos hijos Que permanecieron secuestrados, güey Por su propio padre Durante 17 años, güey ¡Ay, güey! Estuvieron encarcelados 17 años, güey Así tipo Los macetones Los macetones La casa de los macetones, Simón La mujer y sus dos hijos Uno de 17 Uno de 22, güey Estaban amarrados Sucios Y desnutridos En una habitación Pues culera, güey Con heces Con comida echa a perder Con basura, güey Con las ventanas tapadas Con tablas O sea, no había Ni luz, güey Ni una cartita de recomendaciones Para cómo cuidarlos Ni nada Pues papá Nunca Supo cómo Hubiera ido con la suegra ¿Cómo la cuido? ¿Cómo los cuida? Pues sí, este El secuestrador Fue identificado Como Luis Antonio Santos Silva Eh Los jóvenes Quienes tenían Aperencia de niño Por su avanzado Estado de debilidad El hombre Mantuvo a su mujer Y a sus hijos En una habitación De cemento, güey Sin agua potable Repleta de humedad Heces Sin circulación de aire Lo que les está diciendo Que estaban tapadas Estaban en calabozo Una vez ya rescatados La mujer Contó las autoridades Que hace 17 años, güey No veía luz del sol, güey Y que solo podían comer Cuando el vato, güey Les decía Es hora de comer O sea, no No se sabe Cómo los encontraron No, no No dice nada más Dice que pues los encontraron Yo creo Alguien debe haber peineteado Que bueno Bueno Dos historias Que parecían Pero al final Es final feliz Ajá Vamos bien Vamos Me gusta Me está gustando hoy Vamos Bien Ya están con las autoridades Estas personas Y este Se está buscando El responsable Ah, no es cierto El responsable Ya se encuentra preso Perdón Y pues la señora Tiene severos signos De ansiedad, güey Porque al fin ya ¿Por qué será? Se mueve Porque estar encerrado Dentro de un cuarto Sin luz natural Por mucho tiempo Te hace mal Mira Ya ves, duelo Porque hay que tomar el sol Es que yo salgo Y el sol Me toma a mí, güey Bueno, vámonos a Morelos, güey Donde Ashley Martínez Ocampo De 11 años Descubrió un asteroide A través de un programa Patrocinado por la NASA Proporciona imágenes Capturadas por dos De los más potentes Telescopios A estudiantes Incluyentes Astronómicos Encontró su Pues sí, güey Su, este Ajá Fuck yeah, Ashley Eres una badass Es una badass, güey Es una mujer de la ciencia, güey Pues sí Esta niña, güey Fue invitada a participar En el programa ofertado Por la Sociedad Astronómica Urania Sociedad que tiene como objetivo Difundir la ciencia Para convertirla En un saber común De la población Estos güeyes Trabajan en conjunto Con el Programa De Colaboración Internacional De Búsqueda Astronómica Y ASC Impulsado por la NASA Pues es como para apasionados, güey De la astronomía Iba a decir gastronomía Qué bueno Donde están Donde todo el campamento, güey O el curso Se trata de detectar puntos en el cielo Que correspondan este Pues a meteoros, asteroides Cualquiera Así Cosa que Diferente Ashley participó analizando Al menos 30 fotografías, güey Se retrataban Pues diferentes puntos en el cielo Y Ashley utilizó un software Que le ayudó a localizar puntos Que se mueran detrás de las estrellas La joven menciona Que es una tarea compleja Y tardada Y que incluso el software Llegó a confundirla Sin embargo Logró su objetivo Y se siente muy orgullosa Ves Si ella pudo descubrir Un meteorito Con un software que la confunde Algún día tu mamá Va a poder ver Netflix Sin preguntarte Oye, mijo ¿Cómo prendo Netflix? No pierdas la esperanza Pues según la NASA Las observaciones originales De la historia Era 2021 FD25 Se sometió Tras un Se sometió a unos estudios Y podrá dentro de 6 años Llevar el nombre De Ashley Uf Y luego Se los va a matar a todos Pero ya ven Qué bonito Cuando la NASA No está poniendo Nanorobots en vacunas O escondiendo naves militares Está enseñándole A niños Y personas normales Sobre astronomía Y el cosmos La NASA no es toda mala Ya ven Y el rollo Es que no es la primera colaboración De Ashley Ya también antes Había hecho una Bueno Ya había revisado Algunas otras fotos Y al parecer Encontró Otras 5 Asteroides Pero de ese todavía No le dan respuesta Entonces puede que Ashley Son tuyos Exígelos 6 asteroides Ponle nombres a todos A ver Uno le puedes poner Ash Ash Ketchum De Pueblo Paleta Ahí está Ahí están los asteroides Falta uno Son 5 Ashley Ah ok El otro Son 6 no de hecho Porque ya descubrió uno Y ya están 5 Ajá Tiene media decena De asteroides Es un hombre De Pueblo Paleta Oh shit Ya ves Pero pues ahí está Hay gente que tiene dones Como encontrar sardinas O en este caso Encontrar asteroides No Son dones Eso no es un don La otra vez Estaba viendo el Luca Ajá Y el Luca Si tiene el don Porque ese wey Se convierte en monstruo Ajá Y luego ya ubica Los peces Ahí sí Si el otro nada más Es un wey Que sabe Ver sardinas Y ya Aprendió a distinguir Las sardinas De las no sardinas Y eso es todo Lo que sabe hacer Está tan pelada Es como si está pelada Estoy seguro Que tiene Que ni estás un don Para poder hacer El sardino Pero bueno Vámonos a la siguiente nota Que mandó Diego Omar Esto pasó en Chile wey Pues el lunes De la semana pasada Autoridades investigan La aparición de un enorme Socavón Socavón Ah sí Bombón Socavón Bombón De más de 25 metros De diámetro wey Que se produjo en tierra amarilla En la mina Alcaparrosa ¿Hasta en una mina por ahí? Sí De hecho está 200 metros De una mina wey Pero están viendo a ver Si no hay algún pedo Con el socavón Que pues haga que la mina También Colapse todo Tiene sentido Estás excavando Y está el agua Y pues te va Llevando la tierra debajo Hasta que Está impresionante Que es un círculo perfecto Bueno no sé si es perfecto Pero se ve bien cabrón El círculo wey A mí me esperó Que el drone Que usaron para grabar Como que la cámara El gimbal Estaba para abajo Entonces nunca pudieron grabar Así directamente arriba Es que si ves al abismo Al abismo te ve a ti Uy Te tomé una foto Checkmate Checkmate Ajá Pues este Tras la formación Del socavón Se suspendieron Las actividades En la mina wey Y hasta el momento Se han detectado Que sigue activo Y alcanzando Una profundidad De 64 metros Por 32 metros De diámetro 32 Y por 64 Son chingos wey Si Y pues vamos a Nuestra última nota Del día de hoy Ok En Santa Fe Argentina Wey Había un ladrón Muy popular Si hay ladrones Muy populares Si si hay Ajá Si hay unos hasta Presidentes Los hacen Sí wey Pues había un ladrón Que tenía la fama De ser llamado El Spiderman De Santa Fe Porque el vato El Spiderman De Santa Fe Sí wey De Argentina Ajá Porque su Pues su modos Operando Operando Era subirse A los edificios Y luego bajar Un peso al revés Meterse a los balcones Y robar O sea trepaba wey Ok Pero trepaba edificios Altos el wey No se caía wey Entonces pues resulta Que este vato wey Leonardo Gabriel Gómez De 32 años Fue encontrado sin vida En la puerta de un edificio En el centro de la ciudad wey No fumigaron wey Llegó un simbiote No pues resulta Que el vato Andaba ahí Este Queriendo robar un cantón wey Se avienta A otra casa Para Para poder meterse Y se agarra Una macetona Y se viene la macetona Con el wey Pues fue a dar por Este Ocho pisos Me parece Ocho pisos Simón Ocho pisos Parkour Parkour Simón En 2018 wey Ya este Había sido condenado wey Pero no Nos llegaron a nada O sea Se le habían puesto cargos Pero Salió inocente Simón salió Porque no Pues no hubo pruebas Ajá Se puso Se brincó la ley Se brincó la ley Su sentido arácnido La advirtió Pues una vecina Fue testigo De lo sucedido Que había Pues un muchacho Bañado en sangre Con una maceta Destruida a un lado Ajá De hecho El que lo descubrió Fue su hijo Que estaba jugando Playstation en la madrugada Wey No Entonces Se asoma por la ventana Y va al cuarto A su mamá Y le dice Mamá Está un vato ahí Ensangrentado En el piso Y ya Habla O sea Iba a robar ahí Enfrente de su casa Y enfrente de su casa Iba a robar wey Y ellos se dieron cuenta No, no O sea El hijo de la señora No el hijo del ladrón Ya El hijo del ladrón No, no, no El hijo de la señora El ladrón No tiene hijos No tiene familia Los Spiderman Pierden a su familia Wey Nomás va a tener una tía Wey Y ya Hay que evitar Ya nadie se acuerda ¿Cómo se llama? Leonardo Gabriel Gómez Tenía 32 años Wey Tía Leonardo Manuel Gómez Mataron al tío Ben Pues este Por lo menos Estuvo 6 años activo 6 años activo Robando De esta forma Y pues Ahí murió Bye Su carrera De ladrón Y de hombre araña Wey El hombre araña Santa Fe Simo Argentina Argentina Simo Wow Vamos a platicar Con Stephanie Cayo Y su nuevo podcast Ciudad Mágica Ajá Oh yes De Sonoro Mira que casualidad De Sonoro Se puso chido Y apartamos aprender Sobre unas misteriosas costillas Sí Encuentros cercanos Pues pasemos a nuestra siguiente sección Que es una de las secciones favoritas De la audiencia Vámonos con esto que se llama Encuentros cercanos Y pues hoy tenemos una invitadaza de lujo La hemos visto Pues en este En Club de Cuervos No manches En Club de Cuervos No puedo creer Stephanie Cayo Muchas gracias Stephanie Cayo Muchas gracias por haber estado Acompañarnos más bien En esta sección Que se llama Encuentros cercanos Tenemos ahí unos datos Más bien unos rumores Que corren en el mundo de la artisteada Que muchos pues resulta que son falsos ¿No? Pero pues hay que checar Primero que nada Gracias por acompañarnos Desde la isla remota Donde no sabemos dónde estás Pero Gracias por invitarme chicos Aquí estoy Aquí estoy en España Pero Pero bueno Contenta de hablar con ustedes Que ya me habían hablado mucho de ustedes De su podcast Espero que Cosas buenas Sí Porque es probablemente No, no, no Estoy seguro que son malas Sí, sí Pero bueno Estefito La vas a pasar chido Este Tenemos cosas Bueno Yo traigo ahí unas teorías medio locas Que pueden que Que nos saquen un poquito de onda Pero ¿Qué les parece si vamos con la primera? Se los voy a contar Pues hay una teoría Que circula muy frecuentemente Alrededor de esta persona ¿No? Que es Elvis Presley Claro Todos sabemos que Elvis Presley Falleció ¿No? Eso dicen algunos Eso se dice Que falleció Pero pues resulta que el rey del rock Dicen que fingió su propia muerte Para escaparse de un grupo mafioso Que lo estaba queriendo cobrar una lana ¿No? O sea Este Prefirió hacerse un este Pues sí Como Hacer en ese Poner en escena Su fallecimiento Y El grupo mafioso Que lo estaba buscando Se llamaba La Fraternidad Y este Se afirma que Presley Trabajaba Como agente encubierto del FBI O sea Como que les hacía un parillo Ya ven que también estuvo De militar No se sabían Ese dato Estuvo un ratito De militar Ajá Fue militar Y de hecho Fue con el presidente ¿Quién era en ese tiempo? Carter No me acuerdo cuál era Pero O Nixon Creo que era Nixon Era Nixon Y fue a tratar de Que lo metieran al FBI Porque quería ser espía De la CIA Y hay fotos de él Con su traje así Todo blanco Imagínate Con ese traje blanco De espía Sí Pues es que Era una personalidad Muy famosa ¿No? Entonces este Me imagino que Pues era bueno Para tenerlo de espía Como que nadie iba a dudar Del Rey del rock Apenas le iba a preguntar A Stephanie Si alguna vez La ha contactado Alguna agencia así Pero dudo que nos diría Si fuera el caso Oye sí Es cierto Stephanie Stephanie ¿No te han querido usar de espía Para mí? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Los estoy escuchando Usted Conspirar 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 Que si nunca Que si nunca Has tenido así Como De que te busque Una agencia Especializada Para que les ayudes A Resolver un crimen Recaudar información Ajá Como la CIA MI5 Eh La C Mi madre Nada más La única Mi madre Que es más Es más tremenda Que la CIA Mi madre Que es más tremenda Que cualquier cosa Es que las jefas Saben Las mamás Saben todo ¿No? O sea Uno dice Ah se la creyó Y la mamá Por dentro Está No No se creyó La CIA El Illuminati Las mamás Todos los del Illuminati Tienen mamás Exacto Las mamás Son todo completo Ajá Pues este La teoría es de que Elvis Presley Se fugó a Argentina Después de haber este Pues hecho su Porque todos se fugan a Argentina No sé Que ahí aceptan a todo el mundo ¿No? Exacto Todo el mundo se termina fugando a Argentina Porque está allá abajo Todo el mundo se va por allá A su Shuaia Este También pues existe en este rumor Porque nada más una persona Fue la que vio el cuerpo De Elvis Presley Y hasta lo describió Cómo estaba Contó algunos detalles Fue Michael Cole Un periodista Y pues es la única persona Que fue testigo De presenciar el cuerpo Fallecido de Elvis Presley Yo lo que leía Es que se fue Dejó un doble Y el que se murió Fue el doble Entonces Elvis ya no pudo regresar ¿Qué dices? Son teorías Son una teoría Yo digo que es falsa La verdad Yo digo que es falsa Yo digo que todas esas cosas Son falsas Son maneras de querer Mantener vivos A leyendas Leyendas Ajá No hables así de Juan Gabriel Que sabemos que está en las Islas Caimán Pues qué padre que se inventen igual leyendas de uno Me parece genial Sí, porque perduran, ¿no? Exacto Y queda el misterio O sea, es no dejarlo morir Pues Y el misterio es algo que nos encanta ¿No? Es algo que nos gusta Porque siento que Una cosa es que te inventen una leyenda Sí, pero que te inventen Nomás rumores Porque sí, eso no está chido Ah, eso no está padre Sí, 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 sí No, no, lo padre es que digan Anda vivo y lo he visto con Bigfoot Eso sí no está padre Eso sí no está chido Bueno, pues Vamos a pasar al siguiente Que es de la banda de Kiss Que, pues para empezar Un rumor de los que tenía Era el nombre de su banda, ¿no? Que Kiss significaba Knights in Service of Satan O Caballeros También O Kids in Service of Satan Que era, pues Caballeros o niños en servicio a Satanás, ¿no? Nunca se ha dicho si es neta o no Yo creo que no Claro que no Son las personas menos metaleras del mundo Ajá, de hecho son súper glameros Claro que no, son tonterías Y les encanta el maquillaje, o sea ¿Y qué tiene? No, o sea O sea, puede ser satánico Y que me canten maquillaje No, no, no O sea, nada más estoy No, no, no Yo creo que esas personas Que se andan inventando esos rumores Es gente que no Son haters Son haters Que no, que no Que no tienen otra cosa que hacer Y ya está Y que le quieren echar a perder Las cosas bonitas a los demás Como el Metal Bueno, Kiss no es metal Oye, ustedes están tomando café, ¿no? Salud Es que me han venido a traer Salud Salud Cafecito Uy Sí, pues resulta que A Gene Simmons Siempre le han dicho Pues de su lengua, ¿no? Que está muy larga Y hubo rumores De que se injertó Una lengua de vaca Yo me acuerdo de eso Entonces Se hizo un súper rumor Así de Gene Simmons Tiene lengua Una prótesis de lengua Le injertaron lengua de vaca ¿Qué dice? Claro que no Claro que no Por favor Para ser Sí, era un rumor Muy latente En los noventas O ochentas Es experto En cunilingus Las lenguas O sea, una lengua de vaca Está del tamaño De la cara de un humano Es enorme Aparte La lengua es deliciosa Yo creo que te la comerías Dos O sea Oye Ay, a mí no me gusta La lengua de vaca Yo la probé una vez Y no me gusta nada No No Yo también Con una vez estuve Yo sí soy fan Y vos eres fan Yo también soy fan Aún cuando una vez En unos tacos En la ciudad de México Te comiste un taco de lengua Que te noqueó Como dos días Ajá Sí, sí Pero Te traicionó No, no, no Eso no Eso no Me sentí muy caníbal No Pero pues bueno La verdad La contó en su autobiografía Simons ponse una lengua Obviamente Gene Simons viendo Cómo sacar dinero De todo Claro Si quieres saber Qué pasó con mi lengua Busca este libro Cómpralo Dame dinero Pues habló del tamaño De su lengua Y lo voy a citar Y chingo mi madre Si no dijo así Me ha sido muy útil En mis relaciones sexuales Digo con el lingus Simons Pues todos sabemos Que él enseña la lengua En los conciertos Rompe estas pastillas Con sangre Para simular ahí Que está sangrando Que se mordió No sé Y este Y luego Simons Pues Simons Ha declarado Ha aclarado Perdón Que nada de injertos Y también dijo Nací con esa inmensa lengua Muy bien Desde chiquito Desde chiquito O sea Que lo de la lengua bovina Pues ha sido un fruto De la imaginación De sus fans Simplemente Pues sí Y pues vamos Al siguiente Este está súper cortito Pero es una leyenda Del 2001 O sea La leyenda No este personaje El personaje Es un personajazo Estoy hablando De Michael Jackson Que fue un musicazo Y pues en el 2001 En el transcurso De una actuación Que tuvo en la televisión Su nariz Le cayó Así es cierto Entonces hubo un rumor De que Michael Jackson Tenía una nariz Quitapón O sea Que se la podía Poner y quitar Eso estaría chido Porque puedes estar Cambiando de nariz Según sea el día Si tienes una para lunes Una para salir de noche Una con lentes Una de mentiroso Una de honesto Qué malo Una con bigote Pues sí Cuando se vio Que se le cayó la nariz Todos los camarógrafos Cambiaron Pero uno sí Se quedó ahí Como que Algo no está bien Creo que se le acaba De caer de la nariz Y este También tenía otro rumor Muy fuerte En esos tiempos Que era que tenía Los restos mortales De John Merrick El hombre elefante Así que había comprado Porque como Digo Uno de repente Hace compras exóticas Pero Michael Jackson Supuestamente Comprando Restos humanos Y un parque de diversiones Y muchas cosas Ajá Neverland Ajá Neverland Ranch Pues bueno Cuando fallece Michael Jackson Que siempre he dicho Que Todos nos acordamos En qué lugar Que estábamos haciendo Cuando falleció Michael Jackson O te enteraste ¿No? Yo estaba trabajando En una oficina Yo estaba trabajando En un subway En un lugar de lonches O sea No me acuerdo Me acuerdo cuando se murió Bowie Yo estaba filmando En Y me acuerdo clarísimo El momento en que me lo dijeron Y me quedé súper En shock Y luego pensé Pero yo iba a ir Al concierto Porque mi hermano Ya tenía entradas Para DCC En Londres Ajá Y se decía Que iba a ser Su último concierto Y pues estaban Vendiendo las entradas Súper rápido En ese momento Esto fue todo Después del juicio Y todo ¿No? Y se decía Que él estaba enfermo Ya y tal Pero pues Nadie se imaginaba Que podía pasar Una cosa así Fue terrible Sí de hecho Como que Impresionó Yo me acuerdo que hasta Cuando me enteré Como que se quedó El restaurante Así en silencio Así todo Estaba pasando la nota En la televisión Pues sí Todos se volvieron a ver Me acuerdo mucho de eso Y fue algo que como de Siento que todo el mundo Se paralizó Con esa noticia Pero pues resulta Que cuando le hicieron La autopsia Hubo un rumor Que no traía nariz Que había un hueco Que le hicieron La autopsia En la nariz Apart Ay cómo son de exagerados De verdad Cómo no va a tener nariz Sí Sí Era una exageración Porque Bienvenida a nuestro mundo Stephanie Con esto tenemos que lidiar Todos los días Sí porque uno de los Este De los cirujanos de Jackson Declaró en un diario Que la nariz del cantante Era sólida y normal Como una piedra Claro Estaba bien la nariz Las nariz no son sólidas Como piedra Eso tampoco está bien Bueno el tabiquillo Yo me imagino Ok Como cartílago Sí Sí de hecho Porque si hay Prótesis de gente Que ha tenido accidentes O los que tienen Muchas quemaduras En la cara Y todo Que si les ponen Prótesis de nariz Desde la segunda Primera Sí son un chorro Pero O por la sífilis ¿No te acuerdas No te acuerdas de madera Todas sexys con lentes Pero pues resulta Que el cirujano Dijo Nunca corrió el peligro De sufrir un fallo estructural Porque no hemos usado silicona Solo cartílago De una oreja O sea O sea Sí se había operado La nariz Pero no era Era muy obvio Que se había operado La nariz Sí claro Pero no era una nariz Que podías guardar así De Ah ¿Sabes qué? Me está dando comezón Me lo va a quitar un rato Y ya por último El rey de los rumores Marilyn Manson Oye Como niño Que creció en los noventas Yo me supe Todos los rumores Hubo Veces que nos decían En la escuela Que no compráramos Los discos de Marilyn Manson Porque no sabíamos Ser satánicos Todo este rollo Y Se ha dicho De que él Se amputó dos costillas Para poder practicarse Sexo oral a sí mismo Yo me acuerdo Dónde estaba exactamente Cuando aprendí Que Manson Se había quitado dos costillas Estaba en un subway Y se quedó en silencio Y se volvieron a ver todos No pero también Yo escuché Yo escuché una vez Que Pero chicos Sin ir muy lejos Yo también Cuando estaba en el colegio Se decía que Talía Su compatriota Se había quitado también Dos costillas Para parecer más delgadita ¿No? Más delgadita Todo el mundo dice esto Sí Para la cintura Pero eso de Marilyn Manson O sea A ver ¿Cómo? No No se puede Aún así No Sí Y luego todavía decían Que las dos costillas Que se había quitado Bueno las costillas Que se había quitado El baterista Las usaba de baquetas Ah esa yo no me la sabía Sí 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 O sea aparte Ya no las necesito Tú puedes usarlas de baquetas ¿No? El siguiente rumor Fue que La verdadera identidad De Marilyn Manson Es Paul Pfeiffer Que pues es el amigo De Kevin Arnold En los años maravillosos ¿No? Que también O sea nomás es Es un niño Que medio se parece Yo me acuerdo de ese rumor Y era pre-internet Entonces no había forma De comprobarlo O comprobarlo Y por décadas No sabía si era verdad o no Ahora El otro de los De los rumores Que le surgieron Fue que durante Un concierto Se sacó un ojo E hizo un llavero Con el ojo ¿Qué? Que se extirpó el pene ¿Qué? Que se cortó un dedo del pie Para inyectarse heroína Directamente a la vena Ya te inyectas Directamente a la vena No necesitas cortarte Amputarte un pedazo Para eso es la inyección Exactamente O sea Aparte Ustedes son constantes Ustedes sangrando Constantemente ¿No? Ese hizo un hoyo En el estómago Para meterse directo Las drogas al estómago Dios mío Dios mío También que su papá Era un cura ¿No? Que era cura Y por eso Él hacía música Así de ese tipo Y que tenía En su casa El cadáver Momificado de su abuela Y pues un largo De rumores ¿No? O sea Con Marilyn Manson No dudó nadie Y miren Yo lo único que puedo decir Es que tenía Gente muy buena De mercadotecnia Atrás de él Porque todos estos rumores Alimentaron su personaje Él nomás no lo negaba Como alguien Exacto ¿No? Y este Pues el cantante No ha tenido ni tiempo Ni ganas De desmentir Pues estas Pues estos rumores ¿No? Este De hecho En una ocasión Se afirmó Que tenía sus costillas intactas ¿No? En una entrevista Dijo Yo tengo todas mis costillas Yo no sé ¿Dónde sacaron eso? Pero no dijo Dónde las tenía Ajá Eso sí Ah, qué bien Qué bien Qué bien por sus costillas Qué bien por él Ya vas a poder dormir bien Tenías esa duda Sí, sí, la verdad Que no puedes disfrutar Tus vacaciones ¿Dónde están las costillas De Manson? ¿Dónde? Muy preocupada Puedo dormir Y pues ya ¿No? Eso fue lo que pasó Por ahí traía otros de Otro rumorcillo Uno de John Lennon Y uno de Este Una relación que tuvo Mick Jagger Con David Bowie Eso no es rumor Eso no es rumor Ajá Sí Pero este es Buen segue Para hablar Para hablar ahora sí Otra historia De Ciudad Mágica ¿No? Para lo que estamos aquí Donde Estefanny Cayu Va Pues representar A Carolina Echegui ¿Sí estoy Echegui? Echegui Ajá Sí Echegui Estás en lo correcto ¿No? Tú vas a tener Ese persona Estás en lo correcto Este Y pues no sé No sé si nos puedas Platicar un poquito De qué temas Va a abordar Por ejemplo Esta Sí De qué Pues de qué trata Este Es un podcast nuevo De Sonoro y Tenderfoot Y este Se estrenó El 8 de agosto Ya lo pueden escuchar Pero si no lo han escuchado Pues ya Sí Si les gustó lo de música Seis episodios ¿No? Seis episodios Es de lo mismo que les gusta a ustedes Es puro misterio Oh yes Les va a gustar Cada episodio se va Se va desarrollando Un poquito más Vamos Sabiendo un poquito más Las pistas Para Para conocer El El misterio De De un asesinato Que ha ocurrido Y mi personaje Lidera la historia Porque es una periodista Que está cansada De los trabajos que le dan Para variar Una mujer En ese gremio En ese gremio En donde su jefe Nada más La pone ahí De presentadora De Cari Bonita Y ella en realidad Es una periodista Que quiere Hacer un trabajo Más de investigación Cuando le llega La noticia De la muerte De esta Cantante Slash Influencer Millennial Ella Obviamente Se interesa Y bueno Y comienza a atar Cabos Que están ahí Muy sueltos Y una cosa La lleva a la otra Y comienza a descubrir Que Que no todo es Como Como parece Y hay Muchas cosas De la industria De la música Involucradas Está el tema De inmigración El tema LGTQ Eso estaba viendo Que relaciones Humanas Perdón Relaciones Derechos Humanos Todo en seis episodios Ajá Sí Se me hace suave Que Que abordan varios temas Así Para concientizar Pues está bastante bien escrito La verdad A mí me gustó mucho Y me gustó mucho Hacerla Fue Muy divertido Ya había hecho Yo una película ¿Ya habías hecho algo De puro audio? Parecido O sea De actuar en puro audio O fue la primera vez Sí Yo había hecho una película Cuando yo tenía como 14 años Hice una película De dibujos animados De 3D Donde yo era la voz El protagonista Y estuvo muy guay Ah ok Pero era diferente Porque tenía que poner la voz Ahí Que encajara Y tal Esto es diferente ¿No? Esto es un seriado Es un thriller Y tiene todos los sonidos Que te meten en la historia Y no tienes que ver nada ¿No? Estás simplemente Utilizando tus oídos Este sentido De la escucha Al máximo A la máxima potencia Y bueno Y me gusta Cómo está bien Cómo está formado Cada personaje Y bueno ¿Y a dónde va la historia? ¿No? Cada episodio Te va dejando saber Un poquito más Y te quedas como con las ganas ¿No? Yo que lo estaba haciendo Ya me lo había leído Pero cuando lo estabas Cuando lo estabas haciendo Y estaba escuchando Todos los sonidos La lluvia Esta sensación Como de Suspenso La noche Las calles de Miami Y todo esto Me producía mucha O sea Me producía angustia Y todo Yo estaba ahí haciéndolo Oye ¿Eras fan del True Crime? Antes de De meterte en esta historia Este Ficticia Pero de True Crime Te gusta todo lo de También eres Como nosotros Que te gusta ver documentales De asesinos en serie Y desapariciones Y misterios Sí Es que es horrible Pero no sé por qué Es O sea No sé por qué Es imposible Que no te guste O sea No entiendo Sí Hay gente Que luego O que les gusta O que Les causa mucha angustia Pero no pueden dejar de verlo O que lo usan de terapia En la noche Antes de dormir También Si nosotros tenemos audiencia Que escucha nuestro podcast Para dormir Yo batallo tanto para dormir Cuando terminamos de grabar Y ellos lo usan para relajarse Y relaja Porque te metes en otro mundo ¿No? O sea Yo Pienso que es como que Estás utilizando tu imaginación No estás viendo nada realmente Pero estás simplemente Dejando tu imaginación volar Sí Aparte Pues con Con los proyectos sonoros Este Me gusta que Pues si hay una ambientalización Ambientación Ambientación Perdón Auditiva El teatro de la imaginación Ah Exactamente O sea Como dice esta Estefanía Estefanía perdón 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 Dime como tú quieras Estefany Estefanía Como tú quieras Estefany Que te envuelvan las historias ¿No? Porque es auditivo O sea Todo lo que te lo estás imaginando No tiene una cara El personaje para empezar Y ya desde que lo escuchas Te lo puedes imaginar Puedes decir Ah pues Es así O sea El ambiente está así Porque se escuchan pasos por ahí Porque me acuerdo también Alguna vez Llegamos a hacer otro parecido De una radionovela Y me acuerdo mucho que O sea Está tan bien hecho El audio que escuchas Los pasos de atrás ¿No? O sea No los escuchas Del lado derecho Sí, claro El diseño El diseño de audio Está increíble Sí, sí Es como en 3D Audio 3D Sí, sí Es así 3D Audio Está muy bonito Oye Y sale también Este Tesaía Tesaía Es la coprotagonista Parte de este misterio Sí ¿Cómo fue trabajar? A la distancia Bueno, cuando yo entré al estudio Tesaía había grabado su parte Así que fue muy fácil Sí, ella hace el papel de la reggaetonera Slash influencer Ella es el misterio Ella es la desaparecida Pues mira, también salió Narcos México Seguramente en algo se metió Por eso Andas en Miami en la música Exacto Algo ahí Algo aprendió Algo pasó ahí La única forma de saberlo Hacer escuchar Ciudad Mágica Yes Pero escúchenla, ¿eh? Escuchen el podcast Y me cuentan Que está chévere Que está divertido Va a resolver el misterio De la reggaetonera Influencer desaparecida Exacto A ver, ¿qué piensan ustedes? Quiero saber Quiero que me digan cuáles son A ver si ustedes son buenos investigadores Ya que son bastante conspiradores Y tienen mucha experiencia en esto De los mitos y leyendas y etc Quiero saber cuál es su hipótesis Va Perfecto Listo Yo tengo mi pizarrón de conspiración A un lado de mi cuarto Así que Ok Hilo rojo Siempre traigo hilo rojo en la bolsa Para cuando tengo que empezar a hacer Mis conspiraciones Escuchándolo voy a ir así Con las fotos Y mi sombrero de Sherlock Que sí tengo también Hay evidencia Sí, sí tiene uno Sí Y sí lo usa cuando se pone Y pues ya se la sabe Ya están disponibles Los seis episodios Donde consuman podcast Ahí están Ciudad Mágica Producción de Sonoro Y Tenderfoot Muchas gracias Stephanie Gracias Te dejamos que sigas disfrutando tu vino Y tu isla secreta en España Sí, diviértete Y perdón por hacerte trabajar en tus vacaciones Los perdono Pero no les voy a decir dónde estoy Hagan su hipótesis Ok Islas Canarias Yo sí sé No te creas Con Juanga Ahorita sale Juanga atrás así Muchas gracias por escucharnos Esto fue Historias del Más Acá Nos vemos el próximo jueves Y les mandamos besitos desde la Ciudad Mágica Vale chicos, besitos Iterحد Ahorita no lo hace Ahorita no lo ha tenido Yo no lo he Altar Ahorita no lo ha tenido Más acúlray